El dictamen te desea una feliz Navidad Disfrutar con la familia es Navidad Que la luz y la esperanza brillen en la Navidad Mucho amor, deseos de prosperidad El dictamen te desea una feliz Navidad El dictamen te desea una feliz Navidad El dictamen te desea una feliz Navidad Bueno pues se trata así, es un apoyo para niños del ejército de salvación Son niños que tienen muchas necesidades Y por medio de la música y de este tipo de actividades altruistas Bueno tratamos de ayudarlos haciendo algunos conciertos Con DJs, con grupos en vivo Para que la gente que venga en vez de aportar 50 pesos en efectivo Bueno pues pueda traer un kilo de arroz, un kilo de frijoles Y alguna despensa para los niños También tenemos la posibilidad de surtirlos con útiles escolares Que a ellos les hace muchísima falta Y reponer un granito de arena de todo lo que Dios nos da a nosotros Sí, habemos varios músicos El director es Alex Barran Alex Barran trabaja también en una televisora acá en Veracruz Está también DJ Monkey, Edgar Saavedra Es un servidor Jerry Junto con otros DJs del puerto de Veracruz Sí, este es el primer evento de muchos que se van a hacer Quisimos que el primero fuera para estos niños del ejército de salvación Posteriormente haremos otro buscando también algunas otras organizaciones Que tengan este tipo de necesidades Normalmente yo de mis regalías dono para enfermos de cáncer Enfermos de VIH, para misioneras de la caridad Entonces siempre estamos haciendo trabajos altruistas Y espero que cada vez más gente se pueda involucrar con nosotros Así sí se llama la asociación Es en apoyo, no le quisimos poner en apoyo A Porque no tenemos destinado específicamente a una sola Así podemos ayudar a una comunidad Podemos ayudar a otra Podemos ayudar a niños descapacitados A niños que tengan alguna enfermedad terminal Desafortunadamente La idea que nosotros tenemos es ayudar a la más gente posible Hoy hay tres DJs en escena Hay un grupo que ya está tocando Un servidor Jerry, también nos presentamos Y bueno, cada vez vamos a ir integrando también a otros artistas Como viene también la Dinastía Viene también por ahí pronto Un elenco de Televisa Veracruz Y un elenco de La Voz México Entonces cada vez lo vamos a ir haciendo más grande Para poderlo ir consolidando ¡Gracias! 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 El dictamen te desea ¡Una feliz Navidad! Disfrutar con la familia es Navidad ¡Fantamos! Que la luz y la esperanza Brilen en la Navidad ¡Mucho amor! ¡Deseos de ¡Suscríbete al canal!